¿Y cómo te podría hacer ver si no ves más allá de un palmo? Mírate al espejo, imbécil, a ver si te vas enterando. ¿Y cómo te podría hacer ver si no ves más allá de un palmo? Mírate al espejo, imbécil, a ver si te vas enterando. ¿Quién con cop te crees para criticar o para rechazar a gente de otra raza? Mírate al espejo, imbécil, a ver si te vas enterando. Mírate al espejo, imbécil, a ver si te vas enterando. Detrás tu nieto, morenito, chiquitito y juguetón. Y tu racismo será la de hostias con tu corazón. Mírate al espejo, imbécil, a ver si te vas enterando. Mírate al espejo, imbécil, a ver si te vas enterando. Mírate al espejo, imbécil, a ver si te vas enterando. Mírate al espejo, imbécil, a ver si te vas enterando. Mírate al espejo, imbécil, a ver si te vas enterando. Mírate al espejo, imbécil, a ver si te vas enterando. Mírate al espejo, imbécil, a ver si te vas enterando.